¡Aplausos! Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco No te puedo aún hallar Te siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Cómo mueves tú mi felicidad Tú lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo de un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que me levanto Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que brilla en mis ojos hoy Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti 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 Gracias.